Soy el agente más valiente a conocer El único que sí sabe quién es él He sufrido suficiente, me cansé Solo contaré una historia y me marcharé Soy el agente más valiente a conocer El único que sí sabe quién es él He sufrido suficiente, me cansé Solo contaré una historia y me marcharé Mi historia comienza con Yonesia en el pasado Callan meteoros y solamente nos encerramos No había comida y fue raro como nos miramos Me convirtí en licuado y no salí en muchos años He mejorado y cambiado Visto de traje elegante, soy un espía y un soldado Con un futuro brillante pero algo lo ha complicado Mientras se ha vuelto tal vaje tenemos que detectarlo Él es la banana más querida del lugar Y aunque muera yo no pienso lo van a olvidar Solo quedan dos memorias para recordar Antes de que las reemplacen por alguien más Él es la banana más querida del lugar Aunque muera yo no pienso lo van a olvidar Solo quedan todas sus memorias recordar Antes de que lo reemplacen por alguien más Soy la gente más valiente a conocer El único que sí sabe quién es él He sufrido suficiente, me cansé Solo contaré una historia y me marcharé Soy la gente más valiente a conocer El único que sí sabe quién es él He sufrido suficiente, me cansé Solo contaré una historia y me marcharé He peleado con tanos, ya no sé cuántos villanos Yo solo he derrotado, su vida se ha terminado No soy como otros bananos, tengo una vida que usar Y aunque solo la pierda yo no pienso relajar Van a escuchar mis latidos, se mueven con el sonido Ya no estoy aburrido, pienso dejarlos perdidos Todos muy arrepentidos, porque banana se ha ido Escuchan los zumbidos de haberlo permitido Soy la gente más valiente a conocer El único que sí sabe quién es él He sufrido suficiente, me cansé Solo contaré una historia y me marcharé Soy la gente más valiente a conocer El único que sí sabe quién es él He sufrido suficiente, me cansé Solo contaré una historia y me marcharé Y me marcharé Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me marcharé Soy el compañero que todo cambió Cuando a mis amigos se los traicionó Escuché lo que fue, no volveré a perder Mis músculos ayudarán a poderlo vencer Yo era un agente de mi jefe, la mano derecha Controlábamos la isla para protegerla No hacía lo que él mandara sin pedir explicaciones Cuando tocaban misiones éramos los mejores Pero banana sospechaba que en algo mentía Y cuando entraba en su guarida él lo perseguía Hay máscaras colgadas en oro están convertidas Y una máquina muy rara que ruidos hacía Todos sospechaban menos yo Hasta que mire ese día todo lo que sucedió Una máquina gigante sale de nuestra mansión Destruyendo por completo todo nuestro alrededor Soy el compañero que todo cambió Cuando a mis amigos se los traicionó Escuché lo que fue, no volveré a perder Mis músculos ayudarán a poderlo vencer Soy el compañero que todo cambió Cuando a mis amigos se los traicionó Escuché lo que fue, no volveré a perder Mis músculos ayudarán a poderlo vencer Pero su plan falló, aunque la isla inundó Miras fue la comida de mi tiburón Tengo a mis amigos y él ya se murió Mientras nosotros festejamos debajo del sol Pero su plan falló, aunque la isla inundó Miras fue la comida de mi tiburón Tengo a mis amigos y él ya se murió Mientras nosotros festejamos debajo del sol Debajo del sol Debajo del sol Debajo del sol Soy el compañero que todo cambió Cuando a mis amigos se los traicionó Escuché lo que fue, no volveré a perder Mis músculos ayudarán a poderlo vencer Soy el compañero que todo cambió Cuando a mis amigos se los traicionó Escuché lo que fue, no volveré a perder Mis músculos ayudarán a poderlo vencer Ahora ya no hay amenaza que me pueda parar Todos quedan como nenas y me acerco al lugar Si escucharan lo que digo no los tendrá que matar Pero como me ignoraron ya no hay marcha atrás Soy el compañero que todo cambió Cuando a mis amigos se los traicionó Escuché lo que fue, no volveré a perder Mis músculos ayudarán a poderlo vencer